¿Cómo han escuchado las declaraciones del coronel Medina a propósito de iniciar? Dice él, ya una demanda contra los abogados, es decir, contra su persona. Hay un libro que titula Las palomas contra las escopetas. Esto se está dando en este tramo. Primero, muchas gracias por esta invitación que nos va a permitir más que todo dar un mensaje al país a través de este canal. Nosotros, con el coronel, hemos escogido la profesión más difícil que es la profesión de abogado. El abogado en Bolivia, y cuando ni siquiera existen autonomías de parte de los poderes del Estado, hay un total, lamentablemente, servilismo de parte de los órganos jurisdiccionales que tienen que ver con esto, con el poder ejecutivo. Al no existir independencia de poderes autonómicos, entonces, el abogado, dentro del marco del derecho penal, siempre está a contracorriente. Estamos viviendo una época de terror. Ellos, en vez de infundir respetabilidad, tranquilidad, orden y protección, están dando a conocer una política completamente, al revés, es decir, tenebrosa. Ahora, y coronel Santisteban, ¿por qué cree usted que hacen este tipo de anuncios las autoridades policiales en contra de ustedes, que son los abogados para la familia? ¿Encuentra una razón para estas declaraciones? Mire, en primer lugar, nosotros hemos venido siendo amedrentados desde hace tiempo, y no solamente amedrentados, sino con insultos, a los cuales nosotros todavía no hemos respondido, hemos seguido haciendo nuestro trabajo, porque hemos preferido seguir el curso de las investigaciones de manera profesional, y darle la seriedad correspondiente a las investigaciones, y llegar a donde nosotros queremos llegar. Que la ciudadanía, principalmente, y la familia de Ana Lorena, sepa exactamente quién fue el victimario. Ahora bien, estas son cuestiones distractivas, porque no tienen nada que ver con el proceso. El proceso de investigación es un proceso que lo llevan el cuerpo de fiscales, y que hay que apoyar, no solamente nosotros, sino también la policía misma. Pero la policía, en lugar de apoyar a las investigaciones, me refiero a los involucrados en este asunto de Eurocronos. No toda la institución policial, sino a los involucrados. Y ponen obstáculos. Primero, hacer conocer de que entre los testigos que han sido convocados por la Corporación de Fiscales, fíjese usted, del 50% que fueron convocados, el 50% estaba de vacación y no estuvo en el lugar. Entonces fue una gran pérdida de tiempo para los fiscales, y una falta de respeto, no solamente a la justicia, sino también a nosotros y a la misma población. Por otra parte, no puede ser posible que autoridades dentro de la cadena de mando, en el nivel de la más alta jerarquía policial, emitan criterios ofensivos y emitan criterios que no están a la altura del cargo que desempeñan. Entonces, nosotros no tenemos por qué responder a esas calumnias, a esos hechos que tratan de distraer, son distractivos. Fíjese usted que nosotros ahora lo que estamos tratando es de reencauzar las investigaciones y no dar cabida a respuestas, más que todo, que van a distraer las investigaciones. Solo para que la gente entre en contexto un poquito, de repente, si es que se perdieron en alguna parte de la historia de este, que ha sido un hecho de sangre y doloroso que pasó en Santa Cruz. Desde la policía, el comandante de la Fuerza Especial de la Lucha contra el Crimen en Santa Cruz anuncia una demanda para los abogados de una de las víctimas. Por eso ellos dicen, están las palomas contra las escopetas. Pero hay una razón por la que el comandante de la Fuerza Especial de la Lucha contra el Crimen anuncia esto y dicen, denigrando a la institución es eso lo que están haciendo los abogados. Doctor, haciendo un mea culpa, ¿se denigró a la institución, al ver de olivo, por el trabajo desarrollado esa jornada violenta? Tenemos que rechazar esas temerarias declaraciones. En ningún momento hemos usado un solo adjetivo denigratorio o que melle la dignidad de los jefes policiales y menos del conjunto de la institución policial. Es totalmente falso. Nuestro accionar ha sido ético. Yo provengo de una familia de alta moral. He sido distinguido con la máxima condecoración el año pasado. Justamente por mi ética durante 45 años en el ejercicio profesional. El coronel es actualmente presidente de altos estudios nacionales y es diplomado con honores. Entonces no merecemos ese trato. Es totalmente fuera de lugar, fuera de contexto. Y daría la impresión que lo único que quieren es denigrar abiertamente como están acostumbrados. Y eso no lo vamos a permitir de aquí en adelante. Ahora, como abogados, ¿qué buscan, doctor? Porque también es bueno poder decir, el propósito es que devuelvan una joya, por ejemplo, que ustedes mismos han dicho no apareció luego de que perdiera la vida Ana Lorena en este hecho. ¿O cuál es el objetivo final que tienen ustedes? En primer lugar, nosotros no estamos en el pelotón para fusilar a nadie. Segundo, nosotros estamos en condiciones de asegurarles que si los fiscales que llevan a su cargo estos hechos que ya han acumulado todas las pruebas, se mantienen firmes como hasta ahora, van a establecer responsabilidades. Queremos que se establezcan las responsabilidades, queremos llegar al fondo de esta situación. Porque estamos mal acostumbrados en este país que ocurre un delito de esta naturaleza y aquí son cinco muertos y ocho heridos. Es una matanza tremendamente a cargo de quienes llevaron adelante realmente un operativo tremendamente desfavorable, tremendamente absurdo, rompiendo todos los protocolos. Pero más allá de ese detalle y respondiendo puntualmente a los de ustedes, simplemente esperemos la verdad a través de los fiscales. No soy yo el que lo voy a apuntar, no soy yo ni el coronel el que va a decir este es el culpable, este es el responsable. Serán las investigaciones, serán las pruebas las que se manejan dentro de los cinco fiscales que están actuando. Y no creo que los cinco fiscales puedan equivocarse. Ahora, ¿los videos están todos revelados? ¿Ya tienen todavía algún material que no ha sido revelado para la población a propósito de este día? Falta, Nardi, falta bastante por revelar. Pero eso no es el trabajo en sí, revelar nada, sino es la investigación del cuerpo de fiscales. Pero lo que más nos interesa en este momento, en esta fase de investigación, Nardi, es la segunda reconstrucción pericial que viene del IDIF y que se suspendió por dos veces consecutivas. En esas dos veces consecutivas suspendidas, reconocemos que hubo mucho trabajo y además el IDIF trabaja en Cochabamba, no tenemos IDIF en Santa Cruz, que es una falencia, es una debilidad, es una vulnerabilidad para la justicia. Pero en todo caso, así están las cosas. Pero necesitamos la segunda reconstrucción. ¿Qué significa la segunda reconstrucción? Es complementaria a la primera que se hizo, en la que se concluyó de que ninguno de los asaltantes dispararon a Ana Lorena. Ese disparo vino de larga distancia. Entonces lo que vamos a identificar en la segunda reconstrucción es la dirección del proyectil, el arma del proyectil y al victimario. Eso es lo que queremos saber y esta reconstrucción es muy importante que la realicemos. Y es probable que la realicemos esta próxima semana que viene. ¿Se identifica y buscarán cárcel para el responsable de esto? Se tiene que aplicar la ley, todo el rigor de la ley tiene que caer contra los responsables, porque aquí nadie, ninguna institución, nadie, ninguna persona está por encima de la ley y mucho menos por encima de los ciudadanos. De manera de que no haya amedrentamiento para no cumplir la ley. Todos tenemos que cumplir la ley y nosotros nos vamos a encargar de que todo esto siga su curso legal y lleguemos a establecer responsabilidades y la sanción correspondiente a quienes correspondan. Además, nadie, no solamente el victimario, hay una cadena de mando que es responsable del empleo de las unidades policiales. El momento, dónde y cuándo son responsabilidades que en los diferentes niveles de la cadena de mando tienen responsabilidades. Y peor aún ahí, cuando tratan de amedrentar para empañar o encubrir ciertas cosas que no están correctas. De manera de que lo más leable que nosotros esperamos es trabajar en conjunto con los miembros de la policía, nosotros, la fiscalía, aportar para esclarecer el hecho. Nada más. Ahora, las palabras del coronel Medina se han concretado en hechos. ¿Ustedes han recibido algún tipo de denuncia formal, doctor? Ninguna. Son bravatas. Pero yo le quiero decir, hay excepciones en la cadena de mando que yo tengo que enaltecer. Y también el coronel y todos los abogados que conforman este consorcio. Es la actitud, las declaraciones del coronel Alfonso Siles, segundo comandante, humanista. Él ha hecho una autocrítica muy interesante, muy profunda. Y lamenta mucho los resultados de ese operativo. Ojalá que hubiera otro jefe de esa categoría. Y es que hay que enaltecer lo bueno. Nosotros enaltecemos lo bueno, criticamos lo malo. Estamos a nuestro derecho. Nosotros estamos sujetos a un código de ética, a un código penal y fundamentalmente a las actuaciones que tienen que ser absolutamente transparentes. La objetividad, la transparencia y la objetividad son los elementos más importantes, los pilares que se refuerzan esta investigación. No tenemos nada particular contra nadie. Ahora, fue un hecho que ocurre cuando todos estaban trabajando, cuando el movimiento en pleno centro de la ciudad es bastante caótico, por decirlo de alguna manera, y se encontraba una patrulla cercana. ¿No era la manera de trabajar como hizo la gente de la policía en la observación que hacen ustedes? Porque la misma policía dice, nosotros trabajamos de manera inmediata, llegamos en el momento preciso, encontramos a los delincuentes, evitamos el atraco, y así se debe actuar como en otros países se actúa para poder evitar otras víctimas, dice la gente de la policía. ¿Ustedes no coinciden en esto? Pero, mire, buena pregunta, Nardi, y que es necesario que la aclaremos. Tenemos, un plan, un plan determinado que la policía menciona, el plan Z, es el que activan para todo tipo de actividades delincuenciales que se presentan en una ciudad. Pero aquí viene una falencia, de que un plan no puede ser genérico para todo. Y le pongo el ejemplo que ellos mismos han puesto. No voy a dar nombre porque no es correcto, pero fíjese usted, ese plan Z cuando se activa, puede ser que se active cuando hay un incendio, pero puede ser que se active cuando hay un robo, o puede ser que se active cuando hay un desastre natural, como una riada. El medio con el que se emplea para un incendio es tan diferente para un asalto con arma armada, o sea, a mano armada, como el de Eurocrono. ¿Por qué la diferencia? El equipo, munición y personal que se emplea es diferente. No puede ser que en un incendio ese plan se active para el incendio, al igual que un asalto a mano armada. Ahí vienen las falencias, cuando este equipo no está experimentado para operar en este lugar. A este lugar tiene a cacaudir fuerzas de élite, bien preparadas, equipadas, como las deltas que tienen ellos. El equipo delta llegó al lugar, pero no estaba bien comandado. Ahora, fíjese que este es un tema que todavía no ha llegado a su final, que todavía tenemos que seguir recibiendo muchísima información, y que el ministro Carlos Romero, por ejemplo, ha dado todo el respaldo a la policía en su actuar ese día del operativo en Eurocronos. Yo de verdad quiero agradecerle a ambos, coronel, para que finalicemos, por favor, de manera puntual su última apreciación. La última apreciación que yo le puedo dar en este momento es desde dos puntos de vista. Primero, de que en lugar de dar condecoraciones, hay que reconocer cosas buenas. En este momento hay que dar equipo, hay que dar material, hay que dar logística para preparar y mejorar la eficiencia del policía. Y segundo lugar, que nos ayuden a encontrar la verdad y hacer justicia. Perfecto, le agradezco a ambos. Doctora Demar, muchas gracias por estar esta noche con nosotros también. Lo importante es que haya un mea culpa, porque eso es lo que se quiere, que esto se remonte, que los cuadros de la policía protejan efectivamente a la sociedad. Gracias, Ana. Les agradezco a ambos por estar esta noche junto a nosotros. Gracias.